Maricel Escobedo, yo ratifico que no es válido que sólo a la idea de descalificar el esfuerzo institucional sin ningún argumento se deja decir que la Fiscalía ya había presentado a un responsable. Eso es falso, absolutamente falso. Cuando se encontró el arma el año pasado, se determinó que el arma había sido el objeto con el cual se le había agitado la vida de las ciudades escobedo. Hoy, a todas luces, queda más que claro, por el video, por las declaraciones, quiero decirles que el presunto responsable fue acompañado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde que fue entrevistado para las distintas declaraciones que dio. Pero, él mismo expresó ante derechos humanos, ante su abogado defensor, ante el Ministerio Público, que no había sido presionado de ninguna manera y que sabía que en algún momento esto no iba a llegar a pasar. Entonces, a mí me parece que es perversa la condición de sólo descalificar el esfuerzo cuando lo que estamos buscando es una nueva imagen de Chihuahua. A mí me preocupa que haya quien esté más preocupado o ocupado de descalificar la imagen de Chihuahua que de abonar a que ese imagen se recupere. Es válido que haya dudas, ahí está el expediente, hay las instancias, y si hay dudas, claro, pues que se le timen. No tenemos, tampoco estamos peleados con que se cuestione al revés. Por mucho gusto estamos listos para que quien quiera ir a conocer directamente el expediente de Valle de Valle y los elementos que ha tenido la Fiscalía para constituir el responsable y las mismas declaraciones de responsable.